Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te hukó, ya sea una tuya Quizás hoy está borracía Pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo es underwater Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la Uru comiéndonos el pares Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuida con ese majón que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste, gay, nobel Porque no es pa' olvidar El perreo aquel que se fue viral Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trazar No Si quieres que la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto Me gusta así, tiquetúa Pero se la saco Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo mi contacto No guardo mi contacto Me gusta así, tiquetúa Mami, qué rica, te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí Pero aun te dejo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami Habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale, mami Habla Tú eres una diablona No te hagas No, 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 no 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 Pide otro mosco Mio Ay Que ando en nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero hoy ando en nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Hey Que se joda Hey Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres payaca Tú que eres payaca Mami, tú que eres perra Tú que eres perra Tú que eres payaca Gracias.